Hola a todas y a todos, la producción constante de nuevas series de anime nos permite tener a la mano mucho material para elegir en la actualidad y nos aburrimos en la mayoría de los casos, como suele decir por ahí, lo nuevo desplaza a lo viejo. Pero existen ciertos animes que se resisten a ser olvidados, un aire clásico, varios animes evitan el paso de la moda gracias a su excelente trama, banda sonora o animación, o todas juntas en sí. Son aquellos títulos que, de boca en boca, son nombrados y pasados a generaciones más jóvenes con una herencia otaku. Aprovechando esta moda que los animes que regresan, y honrando aquellas viejas series de los 80 y los 90, he armado una lista de obvios animes que deberían regresar a las pantallas en nuestros días, como una continuación, un remake o de alguna otra manera. Esperemos que alguno de ellos vuelva en un futuro próximo. 10. Ghostweeper Mikami Reiko Mikami es un exuberante exorcista que se encarga de recorrer las ciudades en busca de seres fantasmales que causan problemas en sí. Armado con un bastón de carga de energía, varios talismanes y una falda bastante corta, nuestra heroína exterminia y envía al más allá a todos los espíritus que atormentan a los seres vivos. Junto a ellas se encuentra Tadao Yokoshima, un jovencito un tanto rebelde, que su sueño es algo pervertido y es ver desnuda a Reiko algún día. Y junto a ellos está Kino Himuru, un alma que posee una forma de una dulce chica. Este anime es bastante divertido, posee una estrella trama que mezcla elementos del terror con risas. Los protagonistas son hilarantes y a modo de ser sinceros, no hay casi ningún anime que les haga competencia en estas partes. Tal vez con una animación anticuada, pero lo que se ve y lo que estamos acostumbrados hoy en día, lo que más convendría en este caso es hacer un remake y que nos deje disfrutar una vez más de este hilarante espantafantasmas. 9. Kyo Kitsuhime Miju Continuamos con una temática de terror, pero esta vez sin comedia. Miju Yamano es una inmortal preciosura que pertenece a la nobleza de la oscuridad, encargada de velar por la raza humana. La bella vampireza combate con seres demoníacos llamados Shinma, los cuales tienen como misión subir a hombres y mujeres en el mundo de las sombras. Junto a Larva, su supuesto guardián, Miju va por el mundo salvando vidas mientras ella lleva una solitaria y problemática existencia. Este anime también conocido en inglés como Vampire Precies Miju, fue un anime que gozó de muchísima popularidad a finales de los 90. Con un excelente guión, gran diseño de personajes y alto nivel de animación para su época, la serie de Miju tuvo un muy merecido reconocimiento del público en aquel entonces. Si bien hoy en día aún reconocido como un clásico para los que le gustan el género del terror, no estaría de más una continuación actual con sus aventuras o un reboot en todo caso. 8. Candy Candy En este puesto nos alejamos de la temática de terror, pero en una serie un tanto infantil. Candy White-Ardley es una huérfana norteamericana, poseedora de un enorme carisma y demasiado optimismo. Criada en una pequeña cabaña que abierta a otros niños sin padres, Candy experimenta un sinfín de aventuras y desventuras a la salida de dicho orfanado. A la vez que se forzara por encajar en su nueva familia de clase alta. Momentos dulces y tragedias terribles son parte del día a día de esta pequeña que busca simplemente su lugar en el mundo. Para emocionarse y llorar a más no poder, Candy Candy es de este tipo de animes que nos parte el corazón cuando recordamos ciertas escenas en específico. La dura vida de nuestra pequeña heroína siguió en parte remasterizada en una película del año 2012, pero no es suficiente el argumentar que solo trata los primeros años de Candy y deja todo lo demás en la nada. Obviamente es imperativo a la realización de lo que faltaba en esta parte. 7. Bumble Gun Crisis Tokyo Luego de un terremoto que deja Tokio en reinas, científicos desarrollaron formas de vida orgánica de manera bastante avanzada para así ayudar a desconstruir la ciudad, los llamados Boomers. Lamentablemente, algunos de sus proyectos comenzaron a volverse locos y se tornaron bastante peligrosos. La hermosa millonaria Celia Stringay le incluye unas pequeñas chicas para que manejen unos tracks mecánicos llamados Heart Sweet y sacan cargo de este desastre. Es así como cada vez que un boomer ataca aparecen las Nikesabers para salvar el día una vez más. 8. Bumble Gun Crisis Tokyo 2040 es un remake de una ova de 1987 que a grandes rasgos trata de lo mismo. La serie realizada en 1998 tiene, como esperase, mejores gráficos y mayor contenido. Debido a la percusión que tuvo en ese momento, sería una excelente idea de que el viejo grupo de animación que la produjo en aquel momento se reuniera una vez más para hacer una secuela o un reboot. Aunque esto es bastante improbable, para mala suerte de los fanáticos de esta serie, cada uno de los miembros del grupo de animación terminaron un poco peleados y realmente se duda que se sienten a tomar un té y realicen una secuela o un reboot de este irán clásico. 6. Slayers La TV Lechicera, Lina Inverse, hará lo que sea necesario para obtener dinero, joyas y todo lo que posea algún valor, haciéndose de varios enemigos en su camino. La menuda ladrona es embuscada por un grupo de maleantes que quieren sus cosas de regreso. Entonces, en medio de la nada, un valente caballero andante de nombre Gory Gaby se salva el pellejo y fortuitamente se convierte en compañero de viaje de esta chica. Desde ese entonces, ambos irán sumando camaradas y viajarán por todos lados viviendo divertidas aventuras. Sí, hay que confesar que Slayers ha tenido no solo secuelas, sino también películas y especiales. En la defensa, podemos argumentar que ha pasado bastante tiempo desde que Slayers Platinum estrenado en 2001, que ya casi nos es imposible recordar el nombre completo de los personajes principales de este anime. Dentro de poco tiempo, vamos a llegar a las dos décadas sin tener ninguna novedad de Lina y compañía. Con lo divertidas que eran sus aventuras, claramente es necesario un remake, un reboot o lo que sea de este clásico. 5. Samurai X Diez años después de terminar a las guerras civiles que convirtieron a Japón en un sangriento campo de batalla, los luchadores sobrevivientes se esparcieron por el país en búsqueda de una nueva vida. Que Shin Kimura, un retirado samurai, baja de un sitio al otro, ayudando a aquel que lo necesite en aquel momento. Y es así que llega a las puertas del dojo de Kouro Kamiya, una joven maestra de esgrima que está siendo amenazada por un patán. Que Shin, a través de esto, forma una bonita amistad con Kouro, y es bienvenido a quedarse en la casa, escapando de un pasado que, tarde o temprano, vendrá a tocar la puerta de su nuevo hogar. En 2014, Warner Bros. se encargó de distribuir el último que veríamos de Kenshin, dos películas live action con mucho presupuesto y muy bien logradas. Con este simple dato, no nos es difícil imaginar si es que no hemos visto el anime, la buena trama que Rurounon Kenshin tiene para nosotros. De esto ya han pasado algunos años, y las historias de este talante no deberían ser olvidadas. Ya sería hora de que algún estudio de animación se anime a hacer un remake o un reboot de esta gran saga, la cual posee batallas sumamente épicas con nuestro infalible espadachín. 4. Koi Boy Vivo Aquí tenemos otro personaje, con un pasado sórdido. Spike Spiegel, un ex mafioso con nada que perder, se ha convertido en un cazarrecompensas, paganas así el pan de cada día. Viajando en una nave espacial, a la cual nombró Beboop, comparte sus ganancias con el piloto, Jet Black, al sumarse una corriciosa y hermosa mujer, Faye Valentine, un perro, Aime y una pequeña hacker, Edward Gong, Howe Pepe Lou, Tribusky IV, la tripulación se encontrará completa para organizar las más alocadas y divertidas cacerías. Como no quiero reinar el final, a Nere que no haya visto este anime aún, intentaré tocar el tema del cierre de esta serie de manera bastante delicada, y evitando la mayor cantidad de posibles spoilers. Los fanáticos de este anime todavía están discutiendo si el anime Cowboy Beboop acababa o no en el episodio número 26. De mi parte, pienso aún que queda bastante tela para cortar en este gran anime, y que no sería nada desubicado ni nada extraño continuar la historia de esta fantástica tripulación, o bien indagar a los pasados de cada personaje de manera más detallada. Obviamente, cualquiera de las dos opciones sería una gran alegría para todos los fanáticos de Spike y sus camaradas. 3. Ranma y Medio Con el deseo de llegar a ser el mejor artista marcial de todos los tiempos, Ranma Saotome entrena con su padre en las montañas chinas. Por medio de un guía, los dos hombres llegan a una zona llena de pequeños manantiales, pero cada uno de ellos está hechizado de manera diferente. Sin saber el peor real que correrían, Ranma y Genma, su padre, empiezan sus prácticas hasta que caen en las aguas malditas. Por culpa de ellos, el padre de Ranma, Genma, se convierte en un panda gigante, cada vez que toca el agua fría, mientras que Ranma se convierte en una sensual pediroja. Y esta maldición es para toda su existencia al parecer. El joven artista marcial buscará de mil maneras una cura a esto, ya que realmente odia esta maldición. Sobrepoblado de ovas y un par de películas de este título, famoso de la mangaka y sensei, Rumiko Takahashi. Lo último que supimos de este gran anime fue en 2008. Llegando casi a la década después de aquel año, Ranma y Medio precisaría una vuelta de tuerca para hacerla completamente su historia con Akane Tendo, y definir si ha logrado curarse o no de esta maldición. Claro está que para esto es necesario, sí o sí, una continuación de la vieja serie de los 90, la cual gozó con muchísimo éxito. 2. Chojo Kakumei Utena En medio del luto del fallecimiento de sus padres, Utena Tenjo conoció a un príncipe, quien le regaló un misterioso anillo adornado de una pequeña rosa, prometiendo que él algún día volverá a encontrarse con ella. Este mismo desaparece. Pasando los años, ya hecha una bella adolescente, Utena ha tomado la gran decisión de convertirse ella misma en príncipe, o más bien dicho, en princesa, en vez así de esperar a alguno a su rescate. Con esa fortaleza de espíritu, ingresa al Instituto Otori, en donde se ve metida en una gran cantidad de duelos de esgrima, todo para poder ganar la mano de la prometida de la rosa. Chojo Kakumei Utena es una serie que ha dejado una buena marca en todos aquellos que han tenido placer de verla. Mezcla el drama, comedia, acción y romance de una manera bastante peculiar. Este anime es un ejemplo perfecto de cómo realizar un buen shoujo, sin necesidad de caer en escenas empalagosas. Probablemente bastante único en su estilo, este anime no debería caer en el olvido por ninguna razón. 1. Seria Experiments Lane Chaisa Yumoda toma la lamentable decisión de quitarse la vida, tirándose así desde una terraza. La terrible situación se torna macabra cuando, una semana después de la tragedia, sus compañeros de curso comiencen a escribir correos de la chica diciendo que se encuentra viva dentro de un mundo virtual llamado Wired. Lane Iwakura es una receptora de esos extraños mensajes del más allá y, aprovechando que su padre se relaciona bien con las máquinas, comienza a informarse e interesarse sobre este universo digital. Hemos llegado al último escalón del conteo de hoy y más que merecido en este primer puesto, no solo porque Seria Experiments Lane fue un boom cuando la televisión estalló en los 90, sino también porque hoy, con la enorme cantidad de tecnología que poseemos, un potencial remake o una secuela daría como resultado unánime digno de ver, rever y memorizar. La trama de Seria Experiments Lane es increíblemente atrapante, con computadoras básicas y teléfonos que solo podían mandar texto. Existen varias teorías de cómo nosotros percibimos el paso del tiempo y una de ellas pregona que todo vuelve de una u otra forma. Si la realidad es que todas las cosas tarde o temprano regresan, hay que alegrarnos ante la posibilidad de volver a disfrutar una de estas fantásticas historias en un remake, reboot o secuela, para poder divertirnos y emocionarnos una vez más. Pero dime, ¿Crees que realmente en este top están los 10 mejores animes clásicos que deberían tener remake? Si quieres que me faltó alguno, déjamelo saber en la sección de comentarios. Yo soy Karto y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!